El mensaje de la Presidenta Cristina Fernández, conocido en horas de la tarde, hace pocos minutos, un mensaje grabado luego del reposo como consecuencia de la intervención quirúrgica, la vuelta al trabajo, la vuelta justamente de las palabras de la Presidenta de la Nación luego de la operación Esto Decida. Sí, ahora sí. Bueno, hola. Es esta cámara que tengo que mirar o la tuya. Esa, bueno, esa. Hola. Después de tantos días, estamos de vuelta en contacto. Florencia está detrás de la cámara y me está filmando. Y bueno, nada. Primero gracias. Gracias a todos y a todas. Empezando por todos los que me ayudaron en mi enfermedad, operándome, cuidándome, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los camilleros, todos, todos, todos. Inclusive los que me cruzaban en la clínica, que también eran pacientes y enfermos, y me cruzaban en la clínica y me hacían un saludo. A los miles y miles de argentinas que se preocuparon, que rezaron, que pidieron. También a los miles de ciudadanos de otros países que me mandaban mails y me mandaban mensajes en el Twitter, en el Facebook, también a los jefes y jefas de Estado extranjeros. Todos son importantes. Desde el más humilde servidor hasta el más importante jefe de Estado. Todos les quiero agradecer su preocupación por mi salud. Todas las cosas que he recibido, millones de cartas, de flores. Bueno, quiero simbolizar la cantidad de flores que recibí, en las que recibí las últimas esta mañana, que son estas que tengo acá, estas rosas rojas, que me mandó Eve Bonafine. Me las acaba de enviar. Y los regalos, desde muñequitos, rosarios, estampitas, hasta las que me regaló, este, los voy a traer porque me encantó, este pingüino, que me regaló, me mandó también hace unos instantes, Federico García Caffi, de Pilar, un joven militante de Pilar, representante del Frente Estudiantil, que me mandó una carta preciosa porque, y mira, le puso además la banderita. Él dice, me cuenta que nació en el 93 y que no creía en nada, que, bueno, que nació y que vio todo lo que pasó en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia, sino también en otras partes, y bueno, y que había empezado a creer y había empezado a militar, y la verdad que fue una cosa muy importante, como también recibí una carta que hoy la estaba contestando, porque me la alcanzaron recién hoy, de aquel joven, no sé si se acuerdan, Demian, que me mandó una carta divina, y se acuerdan cuando lo agredieron en la plaza de mayo, o no sé, una manifestación, los propios, los propios, este, bueno. ¿Y saben qué hizo? El 17 de octubre me mandó una carta deseándome feliz día de la lealtad, pidiendo que me cuide, por mi nieto, por Florencia, que me dijo, Florencia me habló muy bien de vos porque dice que tiene amigas que le hablaron muy bien de vos y que dicen que sos una muy buena persona, y la verdad que me llené de orgullo. Hoy ya estaba contestando a Demian, que seguramente me debe estar escuchando, y le agradezco también ese gesto de que un hombre del PRO me haya deseado feliz día de la lealtad. Esto revela que los argentinos estamos creciendo y somos capaces de superar nuestras diferencias o mantenerlas, sin por eso agredirnos o despreciarnos. Demian, tu carta, en serio, me mató. El 17 de octubre, uno del PRO me mató. Nada, agradecerles porque fueron momentos difíciles, no lo voy a negar, porque ir a un examen de rutina cardiológico y de repente te dicen que te tenés que operar de la cabeza y te tienen que abrir la cabeza, viste que yo había tenido ya mi extirpación de tiroides con un prediagnóstico de cáncer, no sé, cesáreas, todo el mundo tiene operaciones, pero viste que la cabeza es algo como que es una cosa como que la capocha es la capocha, como decía mi abuelo. Y la verdad que, bueno, fue un momento difícil, difícil, pero bueno, creo que estamos, como siempre, trabajando al frente, poniendo toda nuestra voluntad y bueno, y dándoles una vez más las gracias a todos. La verdad que sé que algunos estarían esperando alguna cadena nacional, algún mensaje especial, pero la verdad que me pareció bueno esto, y nada, que gracias Florencia por hacerlo, para algo de ciñasta. Muchas gracias a todos los argentinos, en serio, y a todos los que no son argentinos y se preocuparon, ¡ay! Me olvidaba que entre todos los grados hasta perros me regalaron, pero yo quiero presentarles un perro muy especial, un minutito que ya salgo de foco y vuelvo. Permiso. Me olvidaba del perro. Miren lo que es esto. Espero que les haga la piscina. Este perro es el perro que Hugo Chávez me había prometido que me iba a regalar. Es el perro nacional de Venezuela. No, con el pelo no, porque rompemos relaciones con Venezuela. Desde 1964 fue declarado perro nacional de Venezuela. ¿Por qué? Es una raza especial creada en Venezuela y acompañó al libertador Simón Bolívar en todas sus materias. ¿Se acuerdan de esa película, Gladiador, cuando el perro va corriendo al lado de Maximus? Bueno, Nevado, que era igual a este, no era este, era igual a este, peleaba al lado de Bolívar. Y una vez los españoles lo metieron preso, el perro con el indio que lo cuidaba. Y después, bueno, se liberaron y Bolívar lo siguió llevando. ¿Y saben dónde murió? En la batalla de Carabobo. Él peleaba junto a Bolívar y atacaba a los españoles con sus caballos y de un lanzazo lo atravesaron en la histórica batalla de Carabobo, que fue la que emancipó definitivamente el continente. Yo estuve cuando estuve en Ecuador cerca del campo de batalla. ¿Y yo cómo le puse? Simón. Y me lo voy a llevar a Calafate porque Simón es un perro de alturas y de zona fría. Pero es, bueno, es uno de los tantos regalitos también que recibí y quería mostrarlo. Me lo trajo el hermano de Hugo cuando vino hace pocos días al argentino. No Simón, que van a acusar a los chavistas de malo. No Simón. Bueno, nada. Simón es un divino. Está todo el mundo enamorado de Simón, pero no se lo voy a regalar a nadie. Y bueno, también me regalaron perritos. Me regalaron otra carichita. Pero bueno, Simón es un regalo muy especial porque era algo que me había prometido Hugo y me trajo su hermano. Así que Simón, saludo a la cámara y a todos los argentinos y latinoamericanos y al mundo. Vamos todavía. Gracias. Y ahora sí. Ahora nos vamos a trabajar. Simón a dormir y yo a trabajar. Chau. Gracias a todos. Y todas. El mensaje de la Presidenta Cristina Fernández. Punto final para esta edición central de Visión 7. Mañana nos reencontramos a las 20, como siempre, con todas las noticias. Que la pasen muy bien. Gracias.